Buena gente, bienvenidos a una nueva actualización de esta gran visual novel que es... Northern Lights Actualización que creo que todos estamos esperando desde su primera build Nah, yo creo que eso enamoró a mucha gente, a mí incluido Tengo un poquito de nervios Porque sinceramente no me gustaría que añadieran tantas cosas paranormales Pero aún así de momento todo me ha encantado y bueno Ahí tenemos a nuestro querido Husbando Aldrich Dejen esta parte porque pues llegando al momento donde habíamos quedado Me fijé que cuando él se va, se sonroja un poco Fíjense en el hocico, ¿listo? Fíjense en el hocico ¡Ah! Sí, 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 alcanza a ver O sea, como por aquí más o menos, ah, ustedes no ven mi cursor Como abajo de los ojitos, hacia acá Espero que lo hayan visto Bueno, nosotros habíamos quedado Tengo que irme prisa A la cama, blablabla, listo Nosotros oficialmente quedamos acá ¡Ay! Ok El sol está saliendo Pero me levanto rápidamente de la cama Sin pensarlo mucho Salgo Salgo del apartamento en Miss Boxer para usar el teléfono Todo ha ido tan rápido desde que Empezó este viaje A través del país A través del país Que no he tenido oportunidad de llamar a mis amigos Vinny me había dado Un día libre Para que fuese al campus Y no voy a perder ningún momento más Cuando el teléfono comenzó a sonar Estaba muy emocionado De, pues Hablar con Con Tobin y Laia Contarles todo Todo lo que ha pasado Mis Eh Orejas Se Se animaron cuando por fin Hubo una respuesta Eh Buenos días Hola Hola Tobin Ey Cody Ay no puede ser Es un poco duro ¿No? Sí Ya ¿Cómo va todo ya? Estábamos preguntándonos Si Había sido Si Tobus Había sido Bueno Dejámoslo en que Si fueron Robados por piratas Hay un pequeño Gruñido Y el zorro Como que Ay Lo que Evidencia una pelea Ey Regresamelo Cody Oh Es que no Yo me acuerdo que La otra vez habíamos dicho Que era la mejor manera Para traducir El Oh man Van a decir Oh hombre Pero bueno Ahora sí Oh hombre ¿Por qué tardaste Tanto en llamar? Te dije que el bus Podría tardar Toda una eternidad Pero Cuando llega acá Pasarán muchas cosas rápidas Mamá ¿Sabes dónde está El otro teléfono? La Voz del zorro Se estaba alejando Y supe que Él no había podido Quitar el teléfono A Al Caimán Entonces ¿Cómo te va todo allá? Ah Espera un segundo Dejemos a Tobin Se escuchó Un Crick Cuando El otro Teléfono Se unió a la llamada Finalmente Alguien en esta casa Necesita Explicar Porque El otro teléfono Está en el jardín Oh Ese fui yo Lo siento Tobi Lo olvidé Después de ayudar A tu madre A Desherba De cierre Ok Quita las hierbas Del jardín El zorro Resopla Ruidosamente Por el teléfono Y Sabía que estaba Sacudiendo la cabeza Con tanta fuerza Porque pude escucharlo Durante los próximos Diez minutos Sin poder Tomar aliento Conté todo Lo que había sucedido En estos dos días De estar en esta ciudad Varias veces Laia me pidió Que volviera a repetirlo Pero No podía No podía Controlar Mi entusiasmo Aunque Omití Una cosa Mi confesión A Aldrich No entiendo Como traducir O sea Si se que dice O sea Que nos vas a dar Películas gratis Cierto Cuando Cuando estés De visita Por supuesto Que si Todo bien Y finalmente Abro cuando Ya estábamos En silencio Y mis orejas Se movieron De acuerdo Entonces Nadie va a hacer La pregunta obvia ¿Qué pregunta? No has estado Ni siquiera Una semana Ya conseguiste Trabajo Un apartamento Gracias a tu trabajo Y a Aldrich El tipo Que le estuviste Enviando cartas Y que él Sigue ahí Y te recuerda Aunque nunca Le preguntamos Por qué Dejado De mandarnos Cartas Es un poco Es un poco extraño ¿No? Bueno Yo ¿Qué tiene eso De raro? Simplemente Es Cody Siendo Cody Sigue diciendo Que Cody Siendo Cody Es algo normal Que le podría pasar A cualquiera Hay suerte Cosas raras Y está El Deus Ex Y luego está Cody Me agrada Tobi Creo que Si él fuese Acá Y por ejemplo Jugar algunas Visual Novel Haría los mismos Comentarios que yo Algo como que Ay que casualidad No voy a decir A Visual Novel Pues como por Pero ustedes saben A qué me refiero Tobi Me cae bien El zorro Sonaba frustrado Tratando de Explicarse No comprecido Con que Laia Estuviera otra vez Tratando de Como pasarte Esa Frustración Me puso Como en alerta Y Cambié El teléfono A mi otra pata Me puso nervioso La observación Que Yo mismo Había hecho Pero Lo dejé pasar Solo no quise Sentarme Y estar ahí Eso es todo Las cosas simplemente Sucedieron Después de eso Lo que sea Igual No he pensado Mucho Sobre eso Sigo pensando Que Es extraño Quizás Un nuevo jefe Es un Un asesino En serie Creepy Raro Tobin Hizo Sonido De De Arcadas Por favor No tengo Mucho De por qué Vivir El zorro Hizo Todo lo posible Por imitar Mi voz Pero Le resultó Imposible Deshacerse De ese acento Francés Siguiendo El juego Imité Juguetonamente La voz De Vicent Pero No pude Igualar Su nivel De De Grosor Bueno Deberías Haber pensado En eso Antes De Mudarte A las Montañas Una Nutria Lejos De Su Río ¿Qué Pensaste Que Pasaría? Liam Soltó Varias Risas De Esas Que De Esas Que Sonarían De Algún Tonto De De Los Bosques Apuesto Que La Carne De Nutria Es Buena Oh Te lo ruego Por favor Haré cualquier cosa Podría Prepararte Un Gumbo Que caras un gumbo Muy bueno Lo juro Riendo Una sonrisa Apareció En mi rostro Tobin Me ha puesto La línea Para Terminar La escena Gracias Por el consejo Me aseguraré De agregar Carne De nutria En la estufa Y escena O corte Me imagino Todos Nos reímos Mi corazón Estaba Orgulloso Puede que Estuviéramos A kilómetros De distancia Pero las líneas Telefónicas Me hacen sentir Como si aún Estuviera En Nueva Orleans Muy Bonita Risa Laia ¿Es Algún En lo que Has estado Trabajando? Ya Tobin Y yo Vimos La matanza De Texas La otra noche Estábamos Tratando De hacer Nuestra risa De psicópata Es bueno Pero Está usándolo Para el mal La risa Lo vuelve Un ninja Y él Simplemente Aparece Para soltar Esa risa Hace Que el pelaje De Tobin Se levante Deberías haberlo visto El zorro Suspira Y no puedo Evitar Reír Me Recuesto Contra la pared Y suspiro Muy feliz De estar Hablando Con Con mi grupo ¿Ves Cody? ¿Qué te dije? Estabas Armando Estabas Armando Como Infrando El globo Por nada O sea Estabas ¿Qué pasa Con todos Ustedes? Tomin y yo Compartimos El dormitorio Pero Él no me deja Tener La cama De arriba Es porque Prefiero ir a clases Sin el riesgo De volverme Un Crep O sea Que lo aplasten ¿Cómo así? Pero ellos se fueron A O sea En una universidad Ahí mismo En la ciudad De ellos No me acuerdo De eso Los trenes Reímos Con Liam Siendo lo más fuerte Ricky Me consiguió un trabajo En la librería Del campus De la universidad So Así que Está bien Espera La interrupción Del caimán Fue fuerte Irrepentina Tanto que Como que me aleje El teléfono Por un momento ¿Dijiste Es que ya Tienes un apartamento? Tenemos que enviarle A Cody Sus cosas Déjame tomar El café Antes de que Se enfrío ¿Quieres Habremos este momento? Sé que ustedes No me pueden Responder inmediatamente Pero ¿Qué les está pareciendo? A mí me está gustando Conmigo O sea No sé Yo siempre he dicho Que las Visual Novel De vida cotidiana Tienen su encanto ¿Por qué? Yo creo que A todos nos ha pasado Eh Ya sea Viendo Visual Novel Jugando diferentes juegos Leyendo Viendo una película Transportarnos A ese universo ¿Cierto? Imaginarnos Que quizás Somos el protagonista O que somos Una tercera persona Ahí ¿Sí? Mirando todo Pero siento Que la Que las de vida cotidiana Se prestan más Para eso Es como ¿Qué hubiese pasado Si no hubiese nacido Si no hubiese nacido En esta época Si no en otra? ¿Qué hubiese pasado? Sí, sí No sé Se presta mucho Para eso Entonces me gusta Igual lo hago con otros No necesariamente Con vida cotidiana O con los juegos Lo hago mucho Pero no sé A mí Oigo Si ustedes Si ustedes le preguntan ¿Cuál es su género favorito? En En webcomics En En Visual Novels Vida cotidiana No sé O sea Tienen su encanto Me gusta Igual también Me gustan las otras Solo que pues Bueno Sigamos Sonriendo Realmente Me sentí Como si Estuviera Regreso En casa Atrapado Por el Entusiasmo Del Caimán No tienes que enviarlo Todavía Solo Alguna de mis De mi arte De mis dibujos Me imagino De mis filmes Y otra cosa Que quieras Recibiré Mi primer Pago La próxima semana Y Les enviaré El dinero Para que manden El resto Ofrecí Les di Mi dirección Y número De teléfono Me sentí bien Al saber Que comenzaría A tener Mis pertenencias Y nuevamente Mis películas En mis patas Necesito irme Chicos Pero Los he extrañado Mucho Ay no seas Tan Tan Caquito Tan cursi No entiendo La expresión De el Del bra Bueno Entendido Entonces Todo 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 bien Cuídense No olviden Llamar Cuando puedan Un saludo Cody Nos vemos Y con ello Cuelgo El teléfono Hay una Sonrisita En mi rostro Mientras caminaba De regreso A mi apartamento Medio desnudo Me he visto Rápidamente No se baño Agarro Agarro Mi Mi Maletín Mi maletín Mi barra De granola Y me dirijo A la puerta Para Irme a la biblioteca A través De la biblioteca Hacia Ah si Si A la biblioteca De la universidad Para seguir El consejo De Vicente La biblioteca Pública De Aspen Hall Se encuentra En el Norte Norte De la ciudad Era un edificio Bastante Raro Ya que Parece Más Una casa De ladrillos Que Una caja De cemento Que esconde El conocimiento Del mundo Con algo De duda En las escaleras Que conducen A la puerta Principal Mis ojos Se fijaron En la entrada Por la que Entraban O pasaban La gente Cualquier Cualquier otro día Me hubiera gustado Pues Entrar Para saber Sobre la historia Local Para inspirarme En una nueva Película Pero La sugerencia De Vicente De mirar La colección Curada Curate O sea Restaurada ¿No? A eso se refiere A ver Curado Sí Pero el curado Es Sé que es La piel curada Pero Curada De Pedazos Pero no sé A qué se refiere De Curado Es cualquier proceso De sanar Conservar Sazonar Alimentos Sí Por eso es que No entiendo Claro ¿Nosotros nos herimos O algo? Ah claro La mano Creo que a eso Se refiere Sí Será Pero por sugerencia De ¿Se acuerdan La moneda? Por sugerencia De Vicente Eh Revisar La colección De curado Me ponía nervioso El La imagen De la moneda Sigue fresca En mi mente Ah Pasaba a ver Sobre la moneda Y eso Cierto Que eso Antes era un pebrito A su propia economía Y bla 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 Ah Finalmente Al entrar Me encuentro Con el olor A libros Viejos Café recién hecho Muchas gracias Por acordarme Y Estanterías De libros Y los tengo El cabello Re desordenado Y lo tengo Larguísimo Ya me toca Cortarme El cabello Acá Adelante Me está Llegando Como por acá De verdad Los de acá Los puedo manejar Un poquito Porque Cuando me afeito Me lo corto Un poco Pero si no Estaría Más Estoy aprovechando Ya en dos meses Inicio Se me acaban Las vacaciones Se me acaban Las vacaciones Inicio nuevamente A trabajar Me dirijo Hacia El mostrador Donde Había Un Bibliotecario Conejo O coneja No sé No No especifican El género ¿No? Rabbit Bueno De orejas Largas Y caídas Está Clasificando Los libros De las devoluciones She Ah Si Ella Ella levanta La vista Y sonríe Buenos días ¿Puedo ayudarte A encontrar algo? Buenos días Señorita Escuché que hay Una pequeña sesión Del museo De la ciudad Podría Mostrármela Encontrarla Buscarla La coneja Señala Con su pata Hacia la pared Del este Detrás De la Últimos Estantes De historia Encontrarás Una escalera Que va Hacia el sótano Ahí Donde guardamos Los archivos Además De una colección Histórica Del pueblo Gracias Ella me ayudó A sentir Y sigo Sus instrucciones Bajando Para las escaleras Que crujen Hacia El sótano Del edificio Aquí abajo Aquí abajo Hay Pilas De Periódicos Archivos Registros Históricos Y pequeñas Microfichas Miro Hacia Una esquina Dejándome Helado Ya que Hay dos vitrinas De cristal Como Los mostradores De las joyerías Y una tercera Que Exhiben Artefactos Del pueblo Quizás Él lo recortó Mal Me lo dije Para calmarme Tratando De engañarme Haciéndome Creer Que no encontraría Ninguna moneda En la exhibición Con un suspiro Me obligó A mirar El primer La primera Vitrina Está con Equipos De minería Trozos De roca Con pequeños Cartelitos Nombrando Pues A los Donantes Muchas De las Donaciones Se le atribuyen A El estado Del maestro Bueno De Master State No sé Cómo La siguiente Muestra Sobre la historia De la ciudad Antiguos Billetes De tren Fotografías Una Cruz Como quemada Y Rollo De cine Pero Entonces La falsa Esperanza Que había Acumulado Se dañó Mi corazón Se hunde Cuando vi Lo que más temía Una pequeña Sección De Dinero Billetes Monedas Ninguna Era Monedas Estadounidenses Como tal O sea Del pueblo Y ahí Estaba Mirándome Directamente A la cara La misma Moneda Que Que había Sacado Del sueño Y que apenas Podía recordar Mis Orejas Tiembran Recordando El sonido Del metal Chocando Contra Contra Otro metal Un dolor Creciendo En mi pata Derecha Como si se hubiese Quedado Dormida Esa sensación De hormigueo Y que crece Un miedo En mi Mi respiración Se acelera Incapaz De apartar La mirada De la moneda Mi visión Se graba En mi cerebro Con la Pata Tembrando Fuertemente Meto La mano En mi Bolsillo Saco El diario En el que Estaba En el que Estaba La moneda O en el que Había dibujado La moneda Mirando El El boceto Y luego otra vez A la moneda Con los Ojos Yendo De uno Al otro El dolor De mi pata Aumenta El boceto Era sorprendentemente Exacto Con respecto A la moneda Real Mi corazón Se acelera Y no pude Apartar La mirada Hasta que Un ator De una extraña Parece Sacarme De mi trance Necesito Aire No me importa Estar en la biblioteca Subí Corriendo Por las escaleras De madera Desesperado Por salir Del edificio Lo más rápido Posible Auch Tan pronto Como Pase El escalón Superior Y giro Choco Contra algo Resistente Cayendo con fuerza Sobre Sobre Mi trasero Y mi Y mi Y mi Diario Deslizándose Por el piso Oh Nuevo personaje Pero Que carajo Una voz Gruesa Esclamó Una voz Gruesa Una figura Se abalanza No se abalanza Sino que Como que Se acerca Hacia mi Con unos Cuernos Y una Como Un gesto Un gesto Feo Hacia mi Me había Chocado Con un Alce El Alce Había logrado Mantenerse En pie Aunque Se ve Enojo En sus ojos La biblioteca No es un Patio Para correr Nutria Había un Había como Un tono De algo En sus Palabras Del Alce Del Alce Miro Y El Miró Y recogió Mi Diario Del suelo Ni siquiera Me Ofrece Una pata Para Ayudarme A pararme Me Pongo De pie Con una Expresión De vergüenza En mi Rostro La Expresión Dura Del Alce Me hizo Saber Que Que Sea Lo que Dijera No iba A ser Suficiente Yo Lo siento Señor Yo solo ¿Cuál Es tu Nombre? Codi Señor Realmente Lo siento Por favor Perdóneme El Alce Resopra Y Empuja El El Diario Contra mi Pecho Con tanta Fuerza Que Retrocedo Y Casi Me hace Caer De Nuevo Como Si Pudiera Perdonar A Una Nutria Uy Que Descaro Que No Pase Nuevamente Sin Haberme Dicho Un Nombre O Otra Palabra El Arce Se Dirige Hacia Los Archivos Apresur Apresurándome Salgo De la Biblioteca Como 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 Cayendo Descansando En Un En Una Silla Fuera Las Orejas Están Como Caídas Mientras Que Mi Corazón Sigue Acelerado Mi Cabeza Palpita Sintiéndome Que No Podía Respirar Con Una Pata Estaba Agarrando Una Parte Del Banco De De La Silla Mientras Que Las Garras Se Hundían En La Madera Y Ahora Llega Aldrick Entonces Una Voz Profunda Abro Pero No Puedes Disinquir Las Palabras Todo Latía Con Fuerza Mis Mis Ojos Estaban Cerrados Con Fuerza Tratando De No Ver El Mundo Girar Y Luchando Por Respirar Ah No Era Vicente ¿Estás Bien Cachorro? Las Palabras De Vicente Se Volvieron Un Poco Más Entendibles Abro Los Ojos Y Veo Al 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 Lobo Dorado Como Mirándome Así Con Una Expresión De Preocupación En Su Rostro Sin Embargo No Podía Abrar Todo Mi Cuerpo Estaba Lleno De Ansi Bueno En Un Torrente Pero No Vale Todo Mi Cuerpo Estaba Lleno De Ansiedad Ya ¿Cuánto Llevamos Gente 31 Minutos Hay Tiempo Las Ores De Lobo Se Alzaron Se Sentó A mi Lado En El Banco Y Apoyó Su Brazo En Mi Hombro Agarrando Mi Brazo Derecho De Una Manera Firme Pero Gentil Calma Cody Calma Vas A Estar Bien Solo Escucha Mi Voz De Acuerdo Eso Es En Todo Lo Que Te Tienes Que Concentrar La Voz De Vicen Era Profunda Una Luz Del Faro Que Me Guía En Este Océano Para Encontrar Mi Camina Regreso A La Cordura Estamos Sentados En Un Banco Fuera De La Biblioteca Tú Y Yo Respira Lento Calmado Y Bien Hice Lo Que Él Me Pidió Aferrándome A sus A sus Palabras Como si Fuesen Un Salvavidas Dejando Que el aire Cálido De la Mañana Me Llenara Bien Sosténlo Por un Momento Y Exhala Eso Me lo Enseñaron Cuando Yo Unaba Sangre Me acuerdo Tanto Que me Daban Ese Consejo De Respira Aguántalo Un Que no Alcanzaba A recorrer Más Sitios Especialmente La Cabeza Y Me ha Funcionado Siempre Cuando Estoy Como Mariano Respiro Sostengo El Aire Trato De Aguantar Siete Segundos Siete Diez Cuento Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Lo Voto Y Si A mi Me Ha Servido Lentamente Dejando Que el Aire Salga De Mis Pulmones Los La Presión En Mi Cabeza Comienza A Irse Es Que se Me Daño La Silla Otra Silla Que Dañé Esa Fea Que Sonaba Fea La Estoy Usando Pero Toda La Parte De Atrás El Espaldar Se Me Daño Me Fui Para Atrás Ya Mañana Se Supone Que Voy A Comprar Una Nueva Silla Pero Porque Te Digo Que Yo No Compré Esas Sillas Súper Caras A Mi Se Me Daña Muy Rápido Las Sillas Muy Rápido Respira Y Votra En Calma Con Su Tranquila Voz El Lobo Me Guía Fuera Del Caos Y Poco A Poco Vuelvo A Sentir Me Bien Me Acabo De Fijar En Algo El Lobo Dorado En En Salvia Este Es Cooper Un Antepasado De Cooper Puedo Pensar Con Claridad Mirando A Vicent Con Una Sonrisa Nerviosa El Lobo Aleja Su Brazo Te Sientes Mejor Cachorro Si Yo Que Fue Eso Me Parece Que Tenías Un Ataque De Pánico Sin Embargo No Es Culpa Tuya No Se Puede Pasar A Todos A Los Mejores ¿Quieres Hablar De Ella Solo Choqué Con Alguien Creo Que Estaba Creo Que Estaba Enojado Pero La Forma En La Que Me Abro No Aunque No Pude Atrapar Su Nombre El Hijo No Menciona La Moneda Esa Que Me Pone Nervioso Ni Las Palabras Odiosas Del Alce Que Parecía No Tolerar Haberse Topado Con Una Nutria En La Mañana Trata De No Pensar En Eso Tienes Tienes Un Montón De Cosas Que Ya Te Están Pasando O En La Que Estás Viviendo Una Nueva Vida Un Nuevo Trabajo La Universidad Está Bien Cansarse O sea Tener Como Sus Límites Asiento Y Miro Hacia El Lobo Todavía Sonría Tranquilamente Que Se Sentiera A Mi Lado Se Sentara A mi Lado Me Hizo Sentir Seguro En Ese Momento ¿Estarás Bien Ahora? Si Eso Creo Gracias Vinny No Es Nada Cachorro Te Veré Mañana El Lobo Se parada del autobús subo a bordo y una vez que llegó no una vez que veo el campus por primera vez veo las sorpresas que al fin tenía guardado para mí no no ya no yo sabía que se actualizó no iba a ser tan rápido pero eso fue muy poco pero si lo que hicieron en esa actualización fue añadir contenido a la primera parte un poco más de cgs o sea si dicen el sentido de ciudadanos y chis y agregaron una escena se acuerdan que yo les dije que cuando estaban en los recuerdos y había que haber agregado recuerdos aún así y en los recuerdos y eso lo añadir lo añadieron y aquí está ¿dónde estaba? creo que era este oye fue una actualización chiquita sí yo ya sabía que iba a ser una actualización chiquita nada me gustó y me seguí gustando así que espero que ustedes también les esté gustando esta visual novel por favor no olviden la gente que pueda no olviden uno los que puedan pues apoyarles en su patreon recuerden que no importa el valor lo importante es pues poder apoyarlo y si no puedes apoyarlo económicamente recuerda ir a su itch o votarles positivamente dejarles un comentario eso también ayuda y si me quieren ayudar a mí recuerden que yo con un comentario también me pongo muy feliz nada nos veremos entonces en una próxima actualización y naciendo más chao chao ¿sabes que se acuerdan? no